¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Yanni Pippen. Gracias por estar con nosotros en nuestro segmento Defendiendo sus derechos con el abogado Julio Martínez. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, por acompañarnos. Buenos días, Yanni. Un placer, como siempre. Abogado, empecemos hablando acerca de la nueva ley del PIP. Es una ley muy confusa, nos tiene enredados, digámoslo así. Si anteriormente teníamos un capital de 10 mil dólares, ahora se está hablando de 2 mil 500 o quizás menos. Explíquenos cómo funciona. Bueno, Yanni, esta ley nueva es un desastre. Bajo la ley vieja, teníamos derecho a hasta 10 mil dólares de beneficios médicos. Ahora, esta nueva ley nos dice que en algunos instantes tenemos hasta 10 mil y en otros 2 mil 500. Y todo tiene que ver con el tipo de tratamiento médico. Si es tratamiento de emergencia, entonces tenemos hasta 10 mil dólares de seguro que aplica. Y si no es de emergencia el tratamiento, solamente tenemos derecho a 2 mil 500 dólares. Tengo entendido de que muchas personas se van a ver perjudicadas como las terapeutas de masajes, como los quiroprácticos, porque ahora entiendo que la ley requiere de que se vaya directamente donde un médico. Bueno, la ley nueva no requiere que se vaya directamente a un médico MD, por ejemplo. Sí cubre tratamiento quiropráctico, pero para un quiropráctico cobrar y decir que es tratamiento de emergencia va a ser difícil. Y también la ley nueva no cubre tratamiento de una masajista. Así que ya no cubre eso. Esta ley, como dije antes, es un desastre para la persona. Esta ley empezó en el 2013, se hizo vigente en enero del 2013, ¿correcto? Exactamente, enero primero. Enero primero del 2003. Abogado, gracias por estar con nosotros y nos vemos en nuestro próximo segmento Defendiendo sus derechos con el abogado Julio Martínez. Defendiendo sus derechos con el abogado Julio Martínez.